¡Alertan al padre de Devani Escobar porque podría estar siendo observado! Como bien sabrán, el señor Mario Escobar hace un tiempo fue advertido por unas personas desconocidas para que dejará de perseguir lo que pudo haber pasado en el caso de su difunta hija. Sin embargo, a día de hoy las investigaciones continúan su curso, tanto por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León como la de la familia, por lo que en una rueda de prensa se han revelado algunos detalles sobre la autopsia que la joven habría recibido por parte de alguien no vinculado con la Fiscalía. Y el video captado de ese momento llamó bastante la atención unos sujetos que parecían estar muy atentos a la entrevista. Recordemos que ya se ha afirmado que existen diversas diferencias entre la necropsia realizada por un especialista de la FGJ a una solicitada a un grupo externo. Y bueno, la situación se dio cuando el señor Mario declaró ante las cámaras los hechos y como ahora no le tenía mucha confianza a la Fiscalía, ya que las diferencias pueden ser una gran pista que conduciría a la verdad, sin embargo se le informó que el dictamen será agregado a la carpeta de investigación. Además, se atrevió a adelantar que el deceso de Devani no fue algo que ocurrió por un mero accidente, ya que en la necropsia que se le dio se dice que la joven no portaba sus tenis cuando se encontró su cuerpo, lo cual obviamente no debería de ser, siendo esa la prueba contundente para él de que todo fue un teatro armado. De esta manera fue como se desarrolló el suceso que habría llamado la atención de los usuarios, quienes se percataron de que en la rueda de prensa el señor Escobar parecía de alguna manera estar siendo vigilado por varios hombres, ya que analizando el comportamiento de los sujetos se puede ver a uno de camisa a cuadros muy cerca del padre de Devani y lo observa detenidamente, así posteriormente llegan otros dos más a su lado, por lo que la usuaria MariLopez1940 de la plataforma de TikTok subió el video para advertirle al señor de los acercamientos de estas personas, quienes obviamente podrían tener algo que ver con el caos de este caso. ¿Cómo le has dicho esas advertencias que en algún momento recibió en su celular? Cuéntanos, ¿crees que estas personas de verdad están observando de cerca los pasos del señor Mario Escobar? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 Gracias.